En este momento nos acompaña la señora Xiomara Hernández. Xiomara es la directora regional de Progresando con Solidaridad a propósito de que el gobierno anunció que iba a cambiar la modalidad navideña de entregar cajas conteniendo comidas y bebidas para la Navidad, sino que se va a dar una tarjeta. Con Xiomara vamos a hablar cómo va a ser el proceso, cómo se va a desarrollar eso, qué cosas hay que hacer para entonces que la gente pueda accesar a las tarjetas de la Navidad, vamos a llamarle así. Buenos días, Xiomara. Buenos días. Un gran placer tenerte acá. De verdad para mí es un honor poder estar en este panel. El más visto. Sí, así es. San Francisco de Macorito del Nordeste y el mundo. Lo primero es felicitarte por la designación, que no habíamos podido hacerlo de manera personal, porque, pero con tu eficiencia, sabiendo de lo eficiente, quiere ser que vas a salir airosa de esa posición. Así, pero bueno. Adelante, vamos a ver, Xiomara. Gracias, gracias. ¿Qué va a pasar con esto de la tarjeta? La verdad, mira, mira, yo soy de las que digo que después que la palabra está dicha no puede volver atrás. Ya. Y de verdad yo me siento muy bien, muy feliz. Primero, darle las gracias a ustedes por darme la oportunidad de dar a conocer nuestros proyectos. Yo, como Xiomara Hernández, estoy a la disposición de todos los sectores vulnerables de esta sociedad. Y de verdad aquí para hacer lo que hay que hacer con dignidad, con respeto, equidad, transparencia. Y al servicio de todos, al servicio de todos. Ustedes me están hablando de lo que es la fase que se va a realizar ahora en cuanto a los bonos. Yo debo decirle que nosotros como plan social estamos exentos prácticamente porque más bien se van a manejar vía gobernación, vía municipalidad, ayuntamientos. ¿Cómo así? En su gran parte. Ustedes no son el plan social. Sí, nosotros somos el plan social. Tenemos una cuota, tenemos una parte. Pero como plan social, si ustedes han podido entender y han visto el discurso del presidente, y revisan cuando se habló de esta fase, estaba mucho más bien, más dirigido a lo que son las partes gubernamentales. Lo que es la fase de Navidad. Pero nosotros estamos ahora enfatizados en lo que son las canastas vía el bono. Entonces, el plan social tiene una cuota, tiene una parte muy menor. Es decir, que no vamos a ver el trasiego de cajas ni de fundas ni nada. No, no, no. No se va a ver eso. No, no, pero la pregunta es, a propósito, ¿quién va a manejar la tarjeta? ¿Dónde la gente va para solicitar la tarjeta? Bueno, a la gobernación, vaya a solicitar la tarjeta. Pero, ¿por qué a la gobernación? Ustedes no son el plan social. Mi amor, pero es la información que tiene Xiomara Hernández. Y es la decisión del Estado. Y es la decisión del Estado. ¿Por qué tiene la gobernadora que manejar eso? Bueno, mi amor, la gobernadora tiene una cuota. El senador tiene una cuota. La parte congresual tiene otra. La parte municipal. Somos todo parte social de la sociedad. Es decir, que anda un giro. El plan social no es solamente de doña Yadira. El plan social es para el país. No podemos manejarlo nosotros solos. Xiomara, una pregunta. Porque me llama una abogada. Parece que al verte sentarte ahí. Y ya está en el programa. Dice Franci. Pregúntamele, ¿qué ha pensado si los abogados que también han sido golpeados por la pandemia, que tenemos la justicia cerrada y toda esa cosa, aunque ya la aperturaron aparente, pero es verdad que no se puede accesar tan fácil. Sí, sí, así es. Que si tienen a los sectores profesionales o... Mira, yo lo que dice Xiomara Hernández, estoy haciendo un esquema de trabajo que entra después de enero, de lleno, en definitivo, porque todos saben cómo hemos llegado y cómo realmente está el país. Yo vine a hablar del plan social, lo que me corresponde como parte de esa entidad. Y realmente estamos enfocados hoy en lo que es el plan social de alimentos. Pero nosotros... Básicamente. Básicamente, porque estamos en estos momentos en lo que es la Navidad y en lo que es tradición, las cajas navideñas. Y yo creo, yo te puedo decir que yo Xiomara Hernández, independientemente, el plan social lo he asumido con mucha responsabilidad. Y no para cambiar lo que ha sido el sistema, pero yo creo que hay muchas cosas que se deben de mejorar. Yo estoy muy de acuerdo con los bonos, porque eso te quita, te quita. O sea, yo, Emma, yo te voy a identificar mi forma. Yo Xiomara, que ustedes conocen la gestión que hizo mi marido y que como hemos quedado, yo creo que yo de parte de Xiomara Hernández, de acuerdo, eliminaría lo que es el plan social. Yo siendo gobierno. Yo Xiomara Hernández. ¿Lo eliminaría? Porque se presta, se prestan a muchas situaciones que yo creo que se pueden usar en otras cosas. Entiendo tu plan social. En esa parte. Ahora, nosotros tenemos un plan social que si ustedes pueden poner las diferentes realidades que nosotros estamos viviendo con lo que es el plan social. Nosotros no tenemos, nosotros tenemos plan social de ayudas médicas. Nosotros tenemos aquí, que yo puedo entregarle a usted, lo que son las diferentes partes de lo que son planes sociales. En las cuales nosotros estamos trabajando, nosotros estamos visitando todas las instituciones, sin fines de lucros. Nosotros acabamos de hacer entrega de una televisión plasma a una niña que no tenían con que sus hijos hacer las clases hoy en día, que son vía televisión, vía de las diferentes. Exactamente, exactamente. Y estamos haciendo un trabajo que yo creo con mucho ahínco. Y doña Yadira, una mujer que todos conocen su trayectoria política como mujer, como ser humano. Estamos haciendo un trabajo digno a que se dé un tiempo y que la gente vea realmente lo que se va a hacer. Xiomara, te voy a pedir públicamente. Pues públicamente, ayer tuvimos aquí una conversación, sobre todo la Escuela de Soldos de San Francisco. Sí, ya nosotros. Y son sectores que necesitan. Sí, muy vulnerables que realmente. Entonces, no le han dado las herramientas para que. Mira. Y mira que se presentó aquí muestras de esfuerzo. Yo puedo decirte, yo puedo decirte que nosotros tenemos en lista. Ok. Nosotros hemos visitado la gran mayoría de todos los centros aquí de discapacitado, de soldo mudo. Nos falta el de los no videntes. Y estamos haciendo un trabajo en esos sectores y sobre todo los sectores más vulnerables para ver si. No vamos a cambiar, pero vamos a colaborar con lo que es la vulnerabilidad y esa gente que realmente necesitan, con equidad, transparencia, sin colores, sin banderas. Porque eso lo dice el plan social, ayuda social, llegar a lo más necesitado. Y estamos en ese camino. Estamos en ese camino. Bueno, ya, por ejemplo, nosotros fuimos al hogar de ancianos, hicimos el levantamiento de todas sus necesidades y nosotros podemos presentarlo ahí cuando estuvo el presidente aquí. Una cosa que sé que es lo que se dice. Perdón, ya al hogar de ancianos nosotros llevamos las necesidades que se exigieron. Correcto. En su total complejo. Qué bueno. Mira, una cosa. Entonces, para accesar o tener el bono Navidad, que sé que es una tarjeta Mastercard que va a utilizar en esta ocasión, me imagino que eso va a permitir que se pueda usar en cualquier establecimiento. Como un consumo. Todos los afiliados. Todos los afiliados. Pero, ¿ustedes han hecho el trabajo de afiliación previamente para poder detallar qué número de personas serán beneficiadas? Porque como que no sentí el tiempo, era muy corto. No, mi amor. No estaba hecho ya. Es que, como te dije, no, no, no creo que estuviera hecho. Sí, estaba hecho porque se hizo a través del CIUVEN y eso es un levantamiento que se había hecho previamente. Sí, pero también. El gobierno lo ha admitido así. Sí, pero los entes que realmente van a estar con la mayor porción en cuanto a la tarjeta se refiere, yo puedo decirte que son las instituciones que te he mencionado. Nosotros, por información de nuestra superior. Ya. Yo tengo una duda, Xiomara. La reunión ya, la cual fuimos llamados los 30 directores nacionales, este, ha sido lo que se nos ha informado. Yo no puedo cambiar las medidas a las cuales me mandan las directrices. Nosotros somos receptores y todo depende de la dirección. Yo comprendo perfectamente, ¿verdad?, que la responsabilidad nos recae sobre, sobre usted como, como directora regional, ¿verdad? Coordinadora. Coordinadora, pero hay algo que me sigue chocando en el gobierno de, en este gobierno del cambio y es que, por ejemplo, si una institución está encargada de una función, por ejemplo, es el caso del plan social, llevar las ayudas sociales, eso es una ayuda social, ¿verdad? ¿Por qué la gobernación tiene que manejar eso? Porque no todas, no todas. ¿Por qué la, no todas rigen por el plan social? ¿Por qué el senador, por qué el senador tiene que manejar cuotas, si no está para eso? ¿Por qué la alcaldía, que tiene su propio presupuesto, tiene que manejar cuotas, cuando se supone que la institución tiene que ser autosuficiente para cumplir con esa, con esa función? Son medidas que están tomadas de arriba que yo no te puedo cambiar. No, yo eso lo entiendo. Yo quisiera preguntarle al gobierno, ¿verdad? Realmente yo no puedo darte otra respuesta que no sea la que me hayan dado. ¿Cuál es la, cuál es el nivel? Te agradezco la sinceridad. ¿Cuál es el nivel, cuál es el nivel de las prioridades que tiene? Esto, perdón, perdón, yo te puedo hacer un aclarando en cuanto a lo que, este, las diferentes designaciones de cantidades. ¿De la qué? ¿Cuál es la? De las cantidades. ¿Cuál es, cuál es el nivel de prioridad, Xiomara? ¿Cómo se va a manejar la parte de la información que tenemos? ¿Cuáles son los niveles de prioridad que tienen ustedes para que los diversos sectores accesen a los servicios que ofrece Progresando con Solidaridad? O sea, ¿cómo ustedes eligen o deciden qué sector beneficiar con esos servicios? Mira, este, realmente el sector más vulnerable, aquí tenemos sectores muy, muy, muy pírricos, como dicen, que son las prioridades las cuales se están llevando, este, la identificación, sobre todo con lo que, coger la cédula y mandar la información vía la cédula de cada persona. Y, ya sé, pero lo hacen, por ejemplo, digamos, tomando en consideración los barrios vaginales y esas. Claro, claro, es donde están enfocados, es donde están enfocados los planes sociales de este gobierno. Pero también esos planes llegan a algunas instituciones que necesitan el apoyo del gobierno para realizar actividades parecidas, como, por ejemplo, alguna, eso mismo que tú acabas de mencionar, el asilo de anciano. Sí, claro, todas las instituciones sin fines de lucro de este país están sometidas a lo que son las ayudas sociales. Ok, perfecto. Sin distinción, sin distinción, es lo que tenemos entendido nosotros. Sí, sí, teníamos una... Si, para una persona que no tenga, por ejemplo, que no esté ya preseleccionada, ¿cómo se puede inscribir? ¿A dónde va? Es ahí, esa era la pregunta. No, 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 sí. Aquí no tienen oficina. Sí, ya nosotros, como te dije, yo no he inaugurado mi oficina, pero estamos... Pero la va a tener. Muy bien. Estamos dando servicio. ¿Y la gente va a la coordinación? No, no, estamos recibiendo, no, no, nosotros tenemos ya nuestra oficina en lo que es la Plaza Juan Pablo Duarte, en el tercer nivel, donde ya nosotros estamos recibiendo las diferentes solicitudes de todos los sectores de la sociedad franco-major de Estana. El que no ha sido proclamificado puede ir a la... Sí, sí, nosotros estamos seleccionando, estamos en lo que... Sí, no me mande este ganchito, aunque yo todos los cojo. No, porque la gente lo hubiera hecho ahí, ¿verdad? No, claro que sí. Pero la gente también va a la gobernación. No, no, sí. Claro que sí. Toda la vida. Es que tú me estás hablando como sorprendido, como que la gobernación está fuera de los gobiernos. Explícame. Como que la alcaldía es algo nuevo, lindo, como dices. Como que tú estás hablando... Que se supone que si vamos a organizar este país, tenemos que organizarlo desde el principio a fin. No, no, no. Vamos a organizarlo. Mira a su senador manejando fondos. Bueno, pero todo el tiempo lo han hecho. Ah, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Enfócalo, mi amado. Enfócalo. Todo el tiempo lo han hecho. Ah, qué bien. Mira qué pasa. Mira qué pasa. Se llevaron a mi tío, pero como no soy yo, que se lleven a... Pero oye, oye, oye. Pero por favor, si no vamos a organizar, no vamos a organizar. No, yo soy de aquí. Lo que pasa es que estamos hablando de cambios reales y estructurales y eso que cambiaron. No, no, no. Se cambiaron. Pero mi amor, esto es todo un proceso. Lo que han cambiado son las cajas por las tarjetas, pero el sistema sigue siendo igual. Ah, bueno. Entonces, no, no, no sigue siendo igual, ¿eh? Se están tomando medidas. Para tú mover un millón de cajas, tendrías que mover, como dijo el presidente, 100 mil patanas. No, 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 está bien. Eso es entendible, pero oye. Entonces... Solamente cambió que en vez de una caja te doy una tarjeta, pero esa tarjeta se incluye a través del senador, de la gobernación, de los diputados. Entonces, mi amigo aquí, yo no lo voy a llamar por su nombre. Sí, ya, por mi nombre. Me está cambiando el sistema, como que ya cambió. No, no, es que este va a ser el gobierno del cambio. Perdón, este, perdón. Se está dignificando la entrega, se está dignificando la entrega. Ya no hay ningún pujones. No, verdad que sí. Sí. Entonces, vamos. Mira, yo lo que quiero es... No, no, yo hago un esfuerzo, señores, por educar. Mira, Wale. Sí, claro. A mí no me van a venir ni que ya es la tarjeta, el bono por la caja. Pero si sigue, por ejemplo, un legislador manejando fondos que no le corresponde, constitucionalmente estamos los mismos. Pero danos tiempo de que vengan nuevas legislaciones, de que el gobierno... Mira, Xiomara, quiero mandar un saludo afectuoso. Adiós. Adiós. Adiós, Mar y la Mala, que está viendo... Ay, mi amiga. En el día de ayer se cumplió, es decir, en honor a su hermano que murió, nuestro amigo Luigi. Sí, sí, Luigi. Hizo entrega de más de 300 a 300 niños juguetes. Y ella ha sido también de la que nos acompañó durante toda la pandemia, ella haciendo live todos los días cantándonos, porque lo pasé así. Dios madre, de hecho, a mi hogar fue a darle una serenata a Marcialcho González. Bueno. Dentro de lo que es la pandemia. Y creo que ella debe ser tomada en cuenta también. Claro que sí, claro que sí. Y sería bueno que tú te lleves la orientación, porque hay más que suficiente muestra de su trabajo durante los momentos más duros. A mí me consta. E incluso cantando en la capital y aquí en San Francisco. Sí, a mí me consta. No, me lo está confirmando ahora. No está en el estado. Nosotros la vamos a contactar a Diomar. Me está... Ese de las nuestras, de las buenas, y se ha dedicado... Dejaron fuera a Diomar. Y óyeme, la que más actividad tuvo en el país, que todo el mundo lo reconoció. Yo debo decir, miren señores, yo debo decir aquí, qué bueno. Vamos a ver si contactamos con Diomar. Porque dicen la dejaron fuera. Mira, yo quiero que la sociedad franco-macorizana entienda que Xiomara Hernández quisiera involucrar a toda la sociedad franco-macorizana en lo que es el plan social. Porque yo creo que no es solo el gobierno. No, mira, yo no necesito eso. Mire, mira, yo creo que no es el gobierno. Yo te voy a hablar ahora como... Diría Chiqui, pero... Yo ahora te voy a hablar... Yo te voy a hablar ahora, Xiomara. Yo te voy a hablar ahora, Xiomara, la política. Señores, nosotros tenemos que cambiar el sistema. Debe empezar un día. Nosotros tenemos que mejorar el país. Y si no nos involucramos todos sin colores, nosotros no lo vamos a lograr. Porque por más que quiera el presidente, si la sociedad no se involucra, no vamos a tener el país. No tener resultados. Mira, me confirman que Xiomara sí, con lo de los 100 millones, está incluida. No, no, no. Yo voy a contactarla. Me están confirmando a Xiomara y que aclare eso. Sí, ella o no. Ella y Jacqueline Esteve de aquí me dicen que fueron incluidas. Yo dudo, yo dudo que hayan quedado... Yo no lo dudo. No, tú no lo dudas. Jamás. No, pero... Y luego yo voy a decir, ¿por qué? Pero, pero... Tú dudas una gran mayoría de mi gobierno. No, yo le ofrecio la duda de Amare de que diga si ella va a recibir los 100 millones. No, no, mira. Ella me está aclarando y lo vamos a hacer públicamente. Es fácil. Vamos a llamar a Xiomara. Ella te lo aclare, ¿sí o no? Sí. Si está incluida. Pues sí, te decía que si realmente nosotros... No, pero fíjate una cosa. Si lo hicieron, lo hicieron de último y fuera del grupo de los 60. Pero es que tienen que hacer parte, señores. ¿Verdad que sí? ¿Tú estás de acuerdo? Es que tienen que ir por parte. No podemos creer que todo se tiene que hacer. Pero tú deberías, como es otra institución, dejar esa bola correcta. Es que... Sí, que coge. Porque fíjate, los hermanos hierro tenemos que incluir. El plan social está bien. Está bien. Pero mira, tú sabes una cosa, Xiomara, que me diste esa... Me gustó la forma y creo, y te creo. Y lo has hecho puntual. El hecho de que el plan social se democratice y que no sea de color, que es para los más necesitados. De hecho, de hecho, si existe aquí en el país muestras dolorosas de desigualdades, es precisamente porque no se ha tomado la condición de igualdad. De que la gente, cuando se vaya a producir para los ciudadanos dominicanos, que sea para todos. ¿Cómo debe ser? Pero lamentablemente la política se ha diseñado con un fin y los políticos lo han transformado. Lo han distorsionado. Mira, yo te puedo decir que lo que conozco de nuestro presidente, la intención, el deseo, el cambio, lo vamos a tener. De verdad, señores, lo vamos a tener. Ahora, yo siempre he dicho que eso va a depender de dos. No solamente del presidente, va a depender de dos. Del gabinete y del presidente. Ahora, yo, Xiomara Hernández, voy a ser una supervisora de todo lo que pueda pasar en San Francisco de Macorís, a nivel de los funcionarios que estén en cada una de las instituciones. Porque yo es mi gobierno, el gobierno de todos, y realmente nosotros tenemos que ser en estos momentos un ente celoso de cualquier situación negativa que pase en cualquier institución. De denunciarla y nosotros involucrarlo públicamente. Porque de la única forma que le van a llegar al presidente las informaciones que cualquier funcionario esté mal manejando, es nosotros denunciándola. Y la puedes denunciar tú. O sea, todo el mundo tiene que involucrarla. Bueno, si ustedes no la van a denunciar, la van a denunciar nosotros. Claro que sí, oye, yo la voy a denunciar. Ahí mandé el nombre de Dios. Bueno. Yo sí. Yo te creo. Y yo lo digo aquí. Y yo lo digo aquí públicamente. Yo dijiste que había que eliminar el plan social donde tú estás trabajando. Oye, claro que sí. Oye, si hay que hacerlo. Es la primera funcionaria que se hace va a decir. Si hay que hacerlo, si hay que hacerlo para la mejoría del sector más vulnerable y más necesitado, hay que hacerlo. Sí, yo te creo. Señores, señores, han escuchado ustedes la entrevista que nos concediera Xiomara Hernández, de directora regional del Progresando con Solidaridad. La sinceridad y la valentía de esta mujer. No, no, plan social. Plan social. Pero aquí tengo aquí. Lo de solidaridad, pero a los 100 millones. Plan social. Plan social es otra cosa. Plan social es otra cosa. Vamos a hablar con Xiomara en breve. Pregúntale. Claro. Y yo quiero que quede claro. Llamar y la mala. Que mi oficina está en el tercer nivel de la Plaza Juan Pablo Duarte. Todavía no la tenemos, pero sí ya estamos. Está dando servicio. Los receptores de ahí haciendo servicio. Tenemos nuestra secretaria, nuestro asistente y el personal que realmente va a estar presto para nosotros darle el servicio que requiera quien sea. Estamos visitando los sectores vulnerables, haciendo levantamiento. Ya tenemos aprobaciones de cuántas casitas se van a reparar por la vía del plan social. Como les dije, nosotros no tenemos solamente ayudas de alimentación, ayudas médicas, ayudas económicas. Tenemos medicamentos y una serie que ustedes pueden detallarlo por aquí. El plan social hace una excelente labor. Así es. Y lo que yo voy a criticar es el hecho de que el senador y la gobernadora permanecerán. Bueno, recuérdate que no es toda la vida. Pero escúchame ya. Vámonos a la pausa. Gracias Xiomara. Muchas gracias por estar con nosotros.